Ahí estuvimos viendo este tutorial fácil y sencillo, un crop top, que ustedes pueden hacer facilito. Hablando de hacer, nos vamos con Asla en casa y Jainova, quien desde New York nos trae algo muy interesante. ¿Quieren ver? Muchas personas pasan por la incómoda situación de la congestión nasal, ya sea por gripe o sufren de alergia o por los cambios de clima y están cansados de tomar antialérgico, buscar opiniones médicas. En casa hay cosas que podemos hacer con cosas naturales para combatir la congestión nasal. Por ejemplo, en la cocina siempre tenemos un ingrediente que no solo nos hace llorar, que también sirve para decongestionar. Vamos a ver cómo podemos hacerlo y de qué se trata este ingrediente. El ingrediente que les dije que nos hace llorar, pero que es muy bueno para la salud porque contiene muchas vitaminas y minerales, es la cebolla. Me gusta utilizar la roja porque es un poco más fuerte. Así como tiene el poder de sacar tus lágrimas, también sirve para descongestionar las fosas nasales. Lo que vas a hacer es todos los días tomar una servilleta y tu mitad de la cebolla y vas a olerla por 4 minutos. No importa si sientes que es un poco fuerte, tienes que aguantar y olerla por 4 minutos. Y esto sirve para las personas que tienen gripe también. Y listo. Este tip sí que funciona. Tengo muchos testimonios de personas que le ha ido súper bien con esto, pero deben de hacerlo constantemente para ver los mejores resultados. Y espero que ustedes también lo hagan en casa. Bye bye.